Bueno, en esta hora de la tarde, de hoy viernes, cuando son las 5 de la tarde y 10 minutos, me encuentro aquí en el sector de Rosas, donde hubo la avalancha. Bueno, por la gracia de Dios, ya he podido avanzar bastante en la moto. Esa es la parte donde llega el bordo. Ahí podemos ver, esta es más o menos la brecha que han hecho los habitantes de estos sectores para poder bajar las motos, como por aquí donde ven los niños. Aquí más o menos es prácticamente el centro de la avalancha. Bueno, por aquí encontramos varias personas que están bajando. Esta es la vía que se tiene en el momento. Como pueden ver también, les puedo compartir la magnitud del derrumbo, se ve bastante enorme, es bastante grande. Ahí más o menos. Pero, bueno, gracias a Dios. Ya tengo, ya estoy en la mitad del derrumbe prácticamente, en la mitad. Entonces, aquí podemos ver. Vean, aquí ya ven la moto donde la llego, ya prácticamente en la mitad. No menos es un derrumbe, pero... Es un derrumbe... Es un camino, perdón, bastante angóstico, pero sí se puede, es transitable. No menos es un derrumbe, pero sí se puede, es un derrumbe, pero sí se puede, es un derrumbe, pero sí se puede. No menos, no menos...